La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Colegio Diego Portales, con 80 años de historia, tiene una gran tradición en San Bernardo y tras el terremoto de 1985, debió ser trasladado desde el centro de la ciudad a su actual ubicación, en San José 0100. Imparte clases de prekínder a octavo básico en jornada escolar completa. El colegio ofrece una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades académicas por medio de dos laboratorios de computación, un laboratorio de ciencias, una sala audiovisual, un casino para 1,500 estudiantes, una enfermería y una biblioteca. Además posee un gimnasio y multicancha donde los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades deportivas. Uno de los impulsos más destacados en el colegio es el fomento de las actividades que complementan las netamente académicas para la formación de los estudiantes. Se realizan diversos talleres como folclor, artes plásticas y manualidades. Además existe una importante variedad de talleres deportivos como por ejemplo fútbol, baby fútbol, atletismo, voleibol, tenis de mesa, ajedrez, handball, básquetbol y gimnasia artística. Más que nada una formación de una escuela integradora, cierto, que puede recibir una diversidad de estudiantes y a través del trabajo en equipo, trabajo colaborativo desde dirección hasta la última persona de esta escuela podamos estar todos enfocados en lo mismo, en formar jóvenes integrales, que sean el día de mañana personas autosuficientes. En el colegio cada uno de los estudiantes cuenta y a través del programa de integración escolar busca la participación y el logro de los objetivos de todos ellos, especialmente de aquellos con necesidades educativas especiales. El encargado de convivencia escolar y la dupla psicosocial, compuesta por psicólogo y asistente social, velan por relaciones armónicas entre los miembros de la comunidad escolar. Otra fortaleza en la voluntad integradora es el taller PEUMAFE, que permite a niños y niñas de origen indígena reconocer su cultura y mostrarla a sus compañeros quienes aprenden a respetar y valorar a nuestros pueblos originarios. Una de las formas en que lo hacemos es que aquí en la escuela se ha instaurado el taller de PEUMAFE con el que se trabajan los alumnos que son de la cultura mapuche. Ellos son parte de nuestra comunidad, tienen oportunidades para demostrar su cultura, para compartirla, y eso es la esencia de nuestra escuela, integrar a la familia, integrar a los alumnos, no importando sus diferencias, y también integrando a cada miembro del personal que trabaja en nuestra escuela. La participación y el compromiso de los estudiantes con el proyecto educativo del colegio son fundamentales a la hora de enfrentar los objetivos propuestos durante el año académico. Pues el rol del centro alumno en eso sería hacer anotar nuestras opiniones, que las decisiones que tomen sean de acuerdo a que nosotros estemos satisfechos también, que todos los ámbitos en general estén satisfechos con las opiniones que tenemos nosotros y las decisiones que se tomen. El proyecto educativo del establecimiento está enlazado con la formación de alumnos disciplinados, formados en valores, respetuosos con el resto de la comunidad escolar e integradores. Es lo que ofrece el Colegio Diego Portales hacia la comunidad.